Hola, soy Fabi Sirven y hoy te quiero contar la historia de la reina de Zabá. Y así, como Dios se lo prometió al rey Salomón, este fue un hombre sabio y no nada más eso, fue un hombre rico, el más rico de la tierra. Él escribió tres mil proverbios y mil cinco cánticos. Todos querían ver al rey y consultarle, pues se sabía que no había rey como él, sabio, inteligente y así. Al rey Salomón le traían muchísimos regalos cuando venían a visitarlo. Le traían oro, plata, aromas y también le traían muchas telas de muchísimas partes. Pues la fama del rey Salomón se extendió por toda la tierra y a unos dos mil kilómetros aproximadamente había una reina, la reina de Zabá. Y ella había escuchado que en Jerusalén se encontraba el rey más sabio de todas las épocas y ésta hizo planes para venir a conocer al rey Salomón y comprobarlo por ella misma. Y así, la reina de Zabá preparó una gran caravana de camellos con muchísimos regalos para el rey Salomón, pues ésta dijo, Yo tengo que verlo con mis propios ojos y escuchar su sabiduría, que nadie me lo cuente. Así, ella junto con toda su caravana recorrieron casi dos mil kilómetros, sin importarles, pues era tal la fama del rey Salomón que todos querían tener la oportunidad de escucharlo. Y después de este largo viaje, por fin la reina de Zabá estaba delante del rey Salomón y ésta le dio los regalos que le había traído. Le trajo seis toneladas de oro y exóticos perfumes. Y muchísimas piedras preciosas. La reina de Zabá empezó a preguntarle al rey Salomón y ésta le hacía preguntas para ver si era cierto de la sabiduría que tanto hablaba la gente. Así que ella esperaba la respuesta y se sorprendía de la maravillosa respuesta que le daba el rey. Así, ¿y qué tal? Y le hacía otra pregunta. Y el rey le respondía. Vaya pues. Y le hacía más preguntas. Y muchísimas más. A ver si en alguna de ellas el rey Salomón fallaba. Pero el rey respondió a todo. Y la reina de Zabá estaba sorprendida. Y le dijo al rey vaya pues todo lo que me dijeron acerca de ti, de tu sabiduría y de la grandeza de tu reino no es ni la mitad de lo que yo veo. Pues eres un hombre sabio y todas tus riquezas. Bendito sea Jehová tu Dios que te puso como rey de su pueblo Israel al que tanto ama. La reina de Zabá pudo ver como el trono del rey Salomón era único pues nunca antes se había hecho un trono tal. Y este tenía seis escalones. Era de marfil cubierto de oro puro. A los lados del trono había dos leones. Y en los escalones había otros doce leones. La reina de Zabá también se dio cuenta de que los siervos del rey tenían ropas hermosas. Y la comida que se servía en la mesa era deliciosa y única. La reina le dijo Dichosos son todos los que moran contigo pues pueden estar escuchando tu sabiduría. La reina de Zabá estuvo allí con el rey Salomón durante un tiempo. Este le mostró las maravillas de Jerusalén. También ella pudo ver acerca de los holocaustos que Salomón hacía a Jehová. Cuando fue tiempo de regresar, el rey Salomón llenó de regalos a la reina de Zabá. Y ésta pudo regresar a su tierra comprobando que el rey Salomón era más sabio de lo que se decía. Y tenía muchísimas más riquezas de lo que la gente se podía imaginar. Fue así como la reina de Zabá estuvo ante la presencia del sabio rey Salomón. El rey Salomón tenía dos flotas. Una navegaba por el Mar Rojo y la otra por el Mar Mediterráneo. Cada tres años estos llegaban a entregarle al rey oro, marfil, plata, piedras preciosas. Y también le traían monos. Diferentes tipos de monos. Y también pavos. De otras partes, al rey le traían caballos. Y mulos. Así, de diferentes partes, le traían muchísimas riquezas al rey Salomón. Pero la reina de Zabá no fue la única en querer conocer en persona al sabio rey Salomón. Muchos reyes de la tierra vinieron a conocerlo y le traían muchísimos regalos. Oro, piedras preciosas, animales exóticos, vestidos, aromas y más. Aparte de esto, el rey Salomón recaudaba al año cerca de 22 toneladas de oro. Muchísima plata, piedras preciosas y la madera de algumín. Hermosa madera. La vajilla del rey Salomón era de oro puro. La plata en esa época era tan común como las piedras. Y el rey Salomón gozó de muchísima fama. También se extendió su nombre por la tierra. El mundo sabía que Israel tenía un rey sabio y justo. Y éste vivía en Jerusalén. Y sabían también que ese rey estaba allí. Porque el único dios verdadero le había otorgado el trono y la sabiduría. Junto con riquezas. Esta es la historia de la reina de Zabá. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho.